Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de Responsabilidad Social Empresarial. En el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, ayer me llamó una cliente y la pregunta de ella era la siguiente, ella descubrió que su pareja de más de 50 años tiene una relación con una joven de 20 años y no solamente eso sino que esta persona, que es su esposo, le está construyendo una casa en un lugar de nuestro país. Siempre vamos a tratar de hablar temas sin mencionar las personas, ni dar muchos detalles, pero lo que queremos es que toda aquella persona que tiene una situación de que su pareja tiene una relación con otra pareja, lo primero que yo como abogado le digo a mis clientes es ¿qué quieres hacer? La persona me dice, lo que pasa es que licenciado, yo soy sincera, dice la cliente que era una femenina, yo sé que los hombres tienen aventuras y eso nadie lo puede negar y el que me escucha no puede entender que en algún momento de la vida pasó algo y hubo un desliz, pero ella me decía licenciado, pero es que cuando ya alguien le construye una casa a alguien, ya eso no es una aventura, eso es querer tener una relación y lo que más le preocupa tal vez a ella es la diferencia de edad, ella es una jovencita de 20 años, tiene más de 50 años, entonces yo lo que le pregunté a ella qué quería hacer, a ciencia cierta no me respondió porque estaba un poco confundida. Bien, ante situaciones como esa, usted tiene que preguntarse como esposa qué es lo que usted quiere hacer, usted converse con su esposo, con su esposa para ver si es una situación momentánea y usted decidirá si lo perdona o no lo perdona, pero si es irremediable una reconciliación, entonces usted tiene que proteger los activos que durante el vínculo matrimonial, ustedes hicieron, ¿a qué me refiero? Si usted cuando se casó con su esposo, la esposa, compraron una casa en Coronado, compraron una casa en el Valle de Antón, compraron una casa en Bambito, Chiriquí, compraron un apartamento en la ciudad de Panamá, compraron una casa en la ciudad de Panamá, compraron un terreno y tienen ganado, tienen palmas aceiteras, todas las propiedades que yo mencioné, y si ustedes no han hecho capitulaciones, ¿qué es una capitulación? ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? En palabras sencillas es, cuando antes de casarse, usted le dice a su novio, a su novia, mira mi amor, lo que pasa es que yo quisiera, porque he visto tantos problemas en el tema de los matrimonios, todo lo que yo tenía antes de casarnos, será mío, inclusive amor, no te molestes, todo lo que yo haga durante el matrimonio también será mío, y yo quisiera que tú también, porque tú tienes propiedades, que le darte de tus abuelos, de tu papá, y a mí me parece que lo que es tuyo es tuyo, y lo que es mío es mío. Entonces hagamos una capitulación matrimonial, un documento ante un notario que diga, todo lo de Aníbal Guerrero y todo lo de María Pérez, le va a corresponder antes, durante y después del matrimonio. Esa es una capitulación matrimonial, un documento que usted va ante un notario y dice, cómo serán los bienes que tienen o que tendrán durante el matrimonio. Entonces, en ausencia de las capitulaciones matrimoniales, el código de la familia habla de los tipos de régimen que una persona, estando casado, le asiste. Hoy quiero hablar de la distribución de las ganancias. Esta persona lo que necesita hacer, la cliente que me llamó ayer, es iniciar un proceso de liquidación de régimen económico matrimonial. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, el esposo, porque todavía está casado, yo me imagino que ya está súper, hiper, hiper, mega enamorado de esta joven de 20 años, y él está enseguecido. Y con tal de proteger su patrimonio de su propia esposa, va a traspasar todos esos bienes a una fundación, a una sociedad anónima, a terceras personas. Pero, ojo, abogados, estudiantes de Derecho, o personas que, yo les decía a Dios que ya vamos más de 10.000 personas suscritas al canal de YouTube. Usted que ve este canal, suscríbase. Cada vez que nosotros hacemos un video, inmediatamente, si usted está suscrito, se le activa diciendo que hay un nuevo video. Aquellas personas que nos ven, tienen que saber que si, que la persona que está dejando a la esposa, seis meses antes de usted iniciar un proceso, todo lo que él haga, será considerado como fraude de su cóndice. Y todo lo que él hizo, se va a retrotraer, va a entrar en un juicio. Si lo traspasó a una fundación, si lo traspasó a una sociedad anónima, si se lo traspasó a la mamá, al papá. Entonces, a esta persona lo que yo le recomiendo es que haga un proceso de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial y no necesariamente tiene que divorciarse. Es importante que esta persona actúe de una forma rápida, ya que hay dos cosas importantes que quiero mencionar. El código de la familia dice que la infidelidad, en caso de divorcio, prescribe en un año. ¿Qué significa que prescribe en un año? Si usted, usted es la esposa de Juan y usted sabe hace año y medio que Juan tiene una hija con Esther. Usted no puede ir después de año y medio a presentar un divorcio por infidelidad, porque hace año y medio usted sabía que su esposo, Juan, tenía una hija con Esther. Pero muy por el contrario es, en el caso de los divorcios, que usted se entera a través de un certificado de registro público que su esposo, usted puede pedir un certificado al nombre de su esposo, tiene una hija llamada Patricia. Ese certificado, usted lo puede utilizar como la prueba reina, la prueba fehaciente y refutable de la infidelidad, porque Juan está casado con su esposa. Entonces, esta niña no es producto de ellos dos, pero no puede dejar pasar un año sabiendo la infidelidad. Entonces, aterrizando, todas aquellas personas que se dieron cuenta que hay una infidelidad, y ojo, la infidelidad no solamente es en el hombre, ahora la incidencia, yo como abogado de familia es 50 y 50. Hay mujeres que le son infiel a su marido, y son ellas las que se quieren divorciar del marido. Entonces, tenemos que tener presente que cuando hay una situación de alto riesgo, que lo que se quiere en este proceso, que se llama disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, es que en el día de mañana tuvo 20 años con ese esposo, y después de 20 años, usted se da cuenta que todo lo que tenía, que era bastante, a usted no le corresponde nada, porque lo vendió, lo traspasó, lo regaló. Entonces, ante situaciones irreconciliables, usted es presente un proceso que, como dije, se llama disolución y liquidación del régimen económico matrimonial. Estamos ubicados a la vía de Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. Nosotros somos contadores públicos autorizados, abogados, corredores de bienes raíces, y pronto estaremos sacando este año, tenemos que antes que finalice el año 2024, nuestra licencia de corredores de seguro. Oriéntese siempre con profesionales exitosos, que dominan lo que usted necesita. En la parte de abajo está nuestro teléfono, nuestras redes sociales, como dije, suscríbase a nuestro canal de YouTube, para que cada vez que sube una información altamente valiosa, usted pueda recibirla. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!